Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu encuentro ¿Quieres aprender una técnica milenaria y ancestral utilizada desde los orígenes de la humanidad? ¿Una filosofía humana y primitiva de desarrollo personal que te permitirá vivir mejor y sobrevivir en situaciones críticas? Pues si es así, acompáñame a esta nueva aventura que seguro no te dejará en frente Todos os preguntaréis cuál será esa poderosa técnica que ha transformado a la humanidad desde su origen Forjando a una sociedad tal y como hasta ahora la conocemos Esta misma técnica hará que pueda salir victorioso de una situación crítica de supervivencia Y que además aumente mi desarrollo personal Bien amigos, pues esa herramienta es el llamado factor psicológico de la supervivencia en la naturaleza Una filosofía de conocimiento que llega a ser el 90% de las herramientas Que te garantiza sobrevivir y vivir en este amado y a la vez incomprendido planeta Perfecto amigos, pues vamos a describir los puntos más importantes De esta filosofía de supervivencia humana en el medio natural Podréis comprobar que este tipo de ideas y leyes naturales Son exactamente las mismas tanto en la sociedad primitiva y en el antiguo pasado Como en la sociedad actual en la que nos encontramos Lo único que ha cambiado es el contexto en el que vivimos Por lo que este tipo de puntos y consejos podrás aplicarlos Tanto en momentos críticos de supervivencia en la naturaleza Como aumentar tu evolución personal en el día a día Así que... ¡Vamos! Enfoque en lo que estás haciendo Para, respira, piensa y actúa Debería de ser en momentos críticos como un mantra Un protocolo de actuación que debería de aparecer de forma automática Una de las técnicas más utilizadas que permiten aumentar el enfoque Es la denominada visión de túnel Es una técnica que consiste en tener claro Estar seguro Con determinación Y sin ningún tipo de duda De que la acción que vamos a realizar Después de un entrenamiento previo que ya hemos tenido Será la correcta Se ejecutará de forma automática Estando en el momento presente En el ahora Sin ningún tipo de distracción exterior La similitud es como si andas dentro de un túnel Y enfocamos nuestra vista en la luz que vemos en el fondo Teniendo claro Que lo que nos rodea No existe Es oscuridad Vacío Distracción Solo sabemos que al final Hay una luz clara y firme Es una técnica que a mi parecer Y personalmente Funciona bastante bien Yo lo que hago es intentar imaginar simplemente una luz que existe Al final del túnel Esto me hace recordar El para Respira Piensa Y actúa Pero de una manera rápida Dijéramos que este resumen de palabras Simplemente al imaginarme la luz que veo al final del túnel Me hace recordar el protocolo Y si Me ha sacado de más de una situación Entre comillas Crítica Bien Pues pongamos un ejemplo Imaginemos que nadando en un río Me veo inmerso en una corriente fuerte de agua Llevándome a una situación crítica de ahogamiento Ya que por la fuerza del agua Estoy totalmente descontrolado Pues existen dos escenarios que pueden suceder Primer escenario Mi mente entra en modo miedo Por lo que deberé de identificarlo Mi cuerpo sentirá una gran descarga de adrenalina Con la idea de salir de esa corriente lo antes posible Por lo que deberé parar Respirar Pensar Y actuar rápidamente Llegando a la conclusión Que por métodos ya aprendidos Deberé de nadar de forma transversal a la corriente Para poder escapar de la misma Y salir de esta situación crítica El segundo escenario Mi mente entrará en modo pánico Pasando por alto todo lo aprendido Y las señales que mi cuerpo me está dando Me pongo nervioso Y no realizo la técnica del enfoque Y de esta forma descontrolada Empiezo a nadar a contracorriente Acabaré cansándome Y la situación acabará en una tragedia Pues bien familia En referencia a este punto Y poniendo un ejemplo claro De nuestro día a día ¿Cuántas veces hemos llegado a ver un accidente Y la gente se queda perpleja en shock? ¿No actúa? Otro ejemplo plástico Sería una discusión humana La cantidad de veces Que no hemos arrepentido De nuestro explosivo comportamiento Hacia personas que queremos Y después no hemos arrepentido Así que... Para Respira Piensa Y actúa Como ya hemos visto en el punto anterior Puede aparecer dos reacciones Ante una situación crítica Que es el miedo y el pánico Bien pues La segunda herramienta Es identificar el miedo y el pánico Por lo que es fundamental Saber y entender ¿Qué tipo de reacciones Van a ejecutarse en mi cuerpo y en mi mente Es decir, yo identifico según mis conocimientos aprendidos Los efectos que van a producir en mi cuerpo y en mi mente El miedo así como el miedo así como el pánico En una situación problemática Por ejemplo Debéis de saber y entender Que el miedo no es malo El miedo, dijéramos que es una herramienta de subsistencia Ancestral que tenemos grabada en nuestra mente Y que ha permitido a la raza humana y que ha permitido a la raza humana y animal no extinguirse El miedo te permite estar alerta y si llegas a comprenderlo y aprender de él Se convierte en una herramienta muy constructiva Y que te permite salir victorioso de cualquier situación delicada Pero sin embargo El pánico es otro mecanismo que ahí sí te puede enturbiar la mente y confundirte Próximamente amigos Realizaremos un capítulo Hablando sobre el miedo y el pánico En más profundidad Al final definitiva Es pensar que la supervivencia Es una fórmula En la cual poder sobrevivir con los elementos que tienes a tu alrededor Alargando al máximo Mediante técnicas físicas y mentales Tu supervivencia vital Para que se pueda resolver la situación crítica En la que te encuentras en el menor tiempo posible Utilizando técnicas De observación y aprendizaje Como es el conocimiento del miedo y el pánico Para poder reaccionar rápidamente Y salir victorioso de una situación de emergencia Al final la supervivencia Tiene un abanico tan amplio de posibilidades Que pueden aparecer Que las únicas dos cosas fundamentales Que en todas las situaciones aparecen son las siguientes Apareces tú mismo como persona Y la otra es toda la serie de técnicas y mecanismos Que uno previamente ha aprendido Para afrontar una situación de supervivencia Bien, pues en la vida actual O en el día a día El problema es cuando el miedo se convierte en pánico Por ejemplo A un niño se le somete al pánico desde pequeño Niño, tú no te subas ahí Niño, no hables con desconocidos No cruces la calle Entonces el niño cuando crece Tiene pánico a todo Y no se desarrolla como persona Llevamos miles de años viviendo en entornos no apetecibles Y ahora de repente Treinta años atrás Parece todo súper peligroso Inóspeto Nos hemos desviado a una rama muy tecnológica Recordad que no hace muchos años Ahora solo un poco tiempo atrás La gente vivía muchos días en la montaña Donde la supervivencia era un conocimiento adquirido De padres a hijos Formando parte de su día a día Dicha esta observación Que me ha parecido bastante importante Pasamos a la siguiente herramienta Tienes y deberías de saber Cómo funciona tu cuerpo y mente Debemos de intentar estar conectados Con el entorno y con nosotros mismos Amigos Nadie conoce nuestro cuerpo y mente mejor que nosotros Y si no es así Deberíamos de hacer ejercicio Para reconectarnos Ya que Sí En este caso Hay que ser egoísta Y dedicarle tiempo a esta filosofía básica Para mi parecer Es la herramienta más importante Que nos hará evolucionar En el entorno en el que nos encontramos Porque ¿Qué hay más importante Que conocerlo a nosotros mismos? Si no es así ¿Qué sentido tiene en nuestras vidas? Realizar otras acciones Veremos próximamente en más capítulos Con ejercicios Que te harán aumentar en profundidad Tu reconexión Así que seguimos Bien Lo principal es entender nuestro propio cuerpo Dentro de un entorno O unas características Como creas Me explico Por ejemplo En una situación de frío extremo Nuestro cuerpo va a reaccionar Con una vasoconstricción Es decir Entenderemos Que disminuirá el flujo sanguíneo Además Nos llevará a consumir Mucha más energía a la hora Para mantener el calor Hasta 500 calorías más El cerebro También se verá afectado Sentiremos mareos Desorientación Pues comprendiendo Y siendo conscientes De todos estos mecanismos Físicos y psíquicos Que están apareciendo En mi cuerpo Yo elaboro una estrategia Una serie de pasos Paso 1 Paso 2 Y paso 3 Para entender perfectamente Cómo actúa mi cuerpo Dentro de cada paso Entonces dentro de la preparación Y la estrategia Que yo me he marcado Pues sabes que el paso 1 Mi cuerpo va a reaccionar De una determinada forma En la cual tengo tiempo Pues para avisar a los rescatadores Ya que en este punto Sentiremos los primeros signos De la hipotermia Llegas al paso 2 Y eres consciente aún De que tus pasos Pues se van recortando En este paso Por ejemplo Entra o intenta entrar en calor Hacer ejercicio continuado Sabiendo que el paso 3 Es ya cuando mi cerebro se desconecta Quieres dormirte Nunca debe de hacerse Es decir Porque entiendes De que en una situación De supervivencia Y con una hipotermia Nunca debes dormir Pues ya no te despiertas Y literalmente Mueres En definitiva Pues sentir todos esos mecanismos Que va existiendo De forma consciente Y que te van diciendo Literalmente De que tu tiempo Se va agotando Mientras aplicas Unas técnicas Ya aprendidas Para alargar Lo máximo posible Tu vida Pues llegado A este punto De información En relación A lo visto Hasta ahora Veo fundamental Por su importancia Diferenciar Dos conceptos Lo que es subsistencia De supervivencia Llegando así A la herramienta Número 4 La subsistencia Es encontrarme En un entorno En el cual estoy Fuera de mi zona De confort Entendiendo De que lo que yo necesito Para vivir No está presente Sino que tengo Que conseguirlo Es decir Vivir en una situación Y en un momento Determinado Donde previamente Tengo que tener claro De que Debo de conseguir Los elementos fundamentales Para poder vivir Como el agua El fuego Y el refugio Pero Claramente En un momento Determinado Y por otra parte La supervivencia Es Saber Que le ocurre A mi cuerpo En una situación Concreta Donde mi vida Corre un riesgo Leve Grave O incluso mortal En definitiva Entender Que mecanismo Físico Y psicológico Aparecen en mi cuerpo Y ver como van reaccionando En un determinado tiempo Es decir El cuerpo Se está muriendo Y mi mente Intenta mantener Con vida Mi cuerpo Pues aplicando Esta regla A nuestro día a día Ya os podéis imaginar Las innumerables Ventajas Que os pueden producir En vuestras vidas Cotidianas Amigos Llegamos al fin De esta aventura Y os animo Aunque os parezca Difícil Poner en práctica Este tipo De reglas De supervivencia Pero como todo En la vida A medida Que vayamos Practicando Escogiendo situaciones Básicas Que requieran Controlar la situación Iremos aumentando Esta capacidad Y recuerda El ser positivo Es fundamental Para salir De una situación Crítica En la naturaleza Y en la vida cotidiana Pero Hay que tener claras Cuáles son nuestras actitudes Y limitaciones Para ir mejorándolas Tanto físicas Como mentales Así que Entrena Continuamente Ponte Metas A corto plazo Y poco a poco Verás como Tu desarrollo personal Va aumentando Espero que os haya gustado Este vídeo Deseando Que estas herramientas De psicología De la supervivencia natural Os sean de utilidad Como para mi Lo han hecho Suscríbete Dale al like Y comparte En tus redes sociales Y es mi propósito Que con ellas Aumentéis Vuestro amor Por la naturaleza Y vuestro desarrollo Personal Al igual Que ha sucedido A tantas Y tantas Personas Desde la creación De los tiempos Un abrazo Y hasta otra aventura De tu encuentro Para Respira Piensa Y actúa Joder Que dolor de culo Coño Que me caiga Que me caiga Que me caiga De tu encuentro Que me caiga Que me caiga Gracias por ver el video.